Otra vez, Alma en feliz viaje. Y ahora vas a entender el porqué del título y unas consideraciones previas. El deseo de un padre, el deseo de una madre, es ver que sus hijos son prosperados. Juan era un padre, anciano ya, y Gallo era como un hijo espiritual. Y dice, deseo que seas prosperado. Yo, obvio, lo deseo y lo necesito así para mis hijos, verlos prosperar, verlos que están bien. Pero también como padre espiritual, uno de los mayores gozos y anhelos es ver que mis hijos espirituales, mis hermanos en la fe, mis compañeros de milicia, prosperan, tienen buena salud, son prosperados en todas las cosas. que les vaya bien cuando encontréis trabajo, cuando sois sanados, cuando un matrimonio se restaura, cuando se forma bien una familia, veo jóvenes que se casan, cuando, en fin, hay una madurez, sobre todo una madurez espiritual, es un deseo cumplido, es un gozo para mi alma. Pero, ¿cuánto más es el deseo de Dios, nuestro Padre? ¿Tú crees que Dios desea que tengas buena salud? Que seas prosperado en todo, que te vaya bien, y sobre todo que prospere tu alma. Esa es la segunda consideración previa. Lo importante, lo más importante en este versículo, queda claro que es el alma. O sea, Dios no quiere una prosperidad en un área como, por ejemplo, puede ser el trabajo, o la economía, o una buena salud. Hoy en día se le da mucha importancia al cuerpo, estar esbeltos o guapos. Es muy importante estar sanos, por supuesto. Pero, ¿de qué nos sirve estar sanos, si estamos enfermos en la mente? ¿De qué nos sirve estar prósperos económicamente y hemos perdido nuestra familia? No tenemos tiempo para nuestro matrimonio, para nuestros hijos. La prosperidad de Dios es integral en todo, en todas las áreas. Pero de adentro hacia afuera. O sea, lo más importante es el alma, es la vida interior, es el espíritu. Es que estemos bien en el corazón, en la mente, en el espíritu, en nuestra relación con Dios. Porque cuando estamos bien por dentro, eso afecta nuestra salud física. O por lo menos, si estamos con achaque, lo llevamos mejor. ¿No? Y eso afecta también en todas las áreas. Hay gente que que vive, pues, en una clase media o justillos, ni siquiera llegan a clase media y son gente con una vida envidiable. porque son felices, porque están bien casados, porque son buenos amigos de sus amigos, porque saben dar gracias por todo. Amén. Y a lo mejor viven en un país donde no acabas de sacar los pies del plato. Como decimos, aquí en Murcia estás con con realidades que son muy fuertes y tienen una vida que podría ser envidiable para alguien de primer mundo, para alguien de occidente. Eso tiene mucho que ver con una prosperidad integral, eso tiene mucho que ver con que nos vaya bien por dentro. Dicho esto, quiero que veáis conmigo la palabra prosperar. El verbo prosperar. Amado yo deseo que tú seas prosperado. Es muy muy interesante si alguna vez lo has buscado. Es la palabra eu eu o do o es griego, entonces por eso escriben un poco raro. Eu o do o vale, esto viene de eu es un prefijo que significa bien o do o dos o dos camino carretera y manera eu do eu o do bueno es que lo tengo que decir poco a poco eu o do en tres necesito hacerlo en tres respiraciones eu o do se traduce prosperar pero podría perfectamente traducirse así tener un feliz viaje ser bendecidos por la bondad de Dios que bonito es amado deseo que seas bendecido por la bondad de Dios pasa que para hacer la biblia más corta deseo que seas prosperado prosperado el ideago es muy rico otro este más corto que puedas prosperar que puedas amado deseo que puedas en todo que no vivas una vida de imposibles de imposibilidades sino que puedas que te vaya bien que puedas trabajar que puedas formar una familia que puedas llegar a tu destino que puedas crecer que puedas madurar que puedas que venzas tus impotencias ahora me llama la atención esto tener un feliz viaje luego al traducirlo ahora con esta perspectiva de la palabra en griego amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma vamos a cambiar el verbo prosperar por que tengas un feliz viaje de acuerdo amado deseo que tengas un feliz viaje en todas las cosas que tengas salud porque que malo es hacer un viaje sin salud así como prospera tu alma y que tu alma tenga un feliz viaje que tu alma tenga un feliz viaje di conmigo soy un alma en feliz viaje Dios quiere que tengamos un feliz viaje esta vida es un viaje desde que nacemos hasta que morimos que decía Jorge Manrique que son los ríos que nacen y que van a morir en el mar es un viaje pero que triste que el viaje sea triste valga la redundancia nosotros los hijos de Dios debemos caracterizarnos porque somos porque somos gente en un feliz viaje al menos ese es el deseo de Dios que te vaya bien en tu salud en todas las cosas pero sobre todo que tu alma esté en un progreso en un avance en un feliz viaje contrasta este versículo con otro del salmo 142 salmo 142 versículo 7 hay alguien ahí para proyectarlo ¿verdad? gracias Yuli dice saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre David dice esto saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio o sea David hay un momento que no sabemos si físicamente estaba en la cárcel pero su alma estaba en la cárcel eso es diferente porque hay hay momentos que David estaba en una cárcel hay momentos que David estaba en un desierto en una cueva realmente en una situación difícil y estaba sin embargo su alma estaba en feliz viaje su alma estaba prosperada era capaz de alabar al Señor hasta escribe en un momento de su peregrinar huyendo de Saúl con los 400 en la cueva de Adulam etcétera dice dice pero yo yo estoy como olivo verde en la casa de Dios que yo pregunto ahí perdonad mis manías vale todos tenemos nuestros nuestras cosicas aprovecho que no estoy frente a las cámaras y cierro la puerta para que no se salga el gato y yo digo David hijo mío pero en qué en qué casa de Dios si no estabas en ninguna casa de Dios ni estabas en Jerusalén ni estabas en el templo ni estabas en una cueva con lo mejor de la sociedad con la gente amargada de espíritu y endeudados y que había huido como él en otro lugar dice mi alma mora entre leones o sea tela como era no eso luego que se convierten en los valientes de David pero habría que ver cómo llegaban sin embargo David dice pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios porque él en su espíritu estaba en la presencia de Dios y la presencia definitiva en la casa de Dios y él se sentía como un olivo bien plantado fuerte verde con vigor el pecado en otro salmo salmo número 32 ¿os acordáis que cuando dice cayé mi pecado se secó mi vigor mi verdor me consumía como con el calor del verano y la mano del Señor era pesada sobre mí ¿cuántos han experimentado esto? cuando flaqueas espiritualmente o cuando no estás bien con Dios o cuando has pecado y dices ni me arrepiento porque temo que después de un rato voy a volver a fallar entonces estás como escondiéndote de dar la cara al Padre de dar la cara a Dios y así ¿cómo te sientes? que se te seca la fuerza ya no te brillan los ojos anda salicaído ¿eh? con mala sombra no eres un árbol de buena sombra ¿eh? esos son días peligrosos quien se acerca a ti David dice mientras callé mi pecado cuando no estaba bien mi alma no estaba bien interiormente no estaba bien no tenía fuerza pero en este otro salmo dice pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios aunque esté en el desierto rodeado de gente complicada perseguido el hombre más perseguido del reino aunque veo lejos las promesas de Dios pero estoy en la presencia plantado como un olivo y tengo la fuerza y tengo la savia estoy como un olivo verde en la casa de Dios y puedo alabar a Dios en estos momentos puedo alabarle ¿eh? alma en feliz viaje David en su alma avanzaba progresaba iba hacia adelante en este salmo 147 dice saca mi alma de la cárcel luego no sabemos si físicamente estaba o no en la cárcel pero él se sentía en una cárcel su vida su alma su persona sus emociones para que te alabe para que alabe tu nombre porque cuando estás triste cuando estás afligido es difícil alabar es difícil danzar aquí y gozarte y todo eso pues dice que el que esté triste haga oración y el que esté alegre cante alabanzas estás triste y dices todavía no me sale la alabanza pero al menos puedo quejarme con Dios y puedo orar y puedo derramar mi alma en su presencia ¿no? y lo que yo he descubierto es que empiezas a orar y puedes acabar alabando al Señor porque Él restaura la fuerza de tu alma Él te consuela Él te fortalece Él se hace fuerte en nuestra debilidad Aleluya el alma ¿qué contraste? el alma en una cárcel que no puede alabar frente al deseo de Dios deseo hijo mío hija mía que tu alma esté en un feliz viaje que sea prosperada tu alma que tengas fuerza en tu interior y entonces también buena salud y que seas prosperado en todo porque Dios quiere Él es Padre y Él quiere lo mejor para sus hijos denle un aplauso Aleluya qué hermoso hubo un grupo de 70 expertos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego la obra obra maestra es la Biblia de los 70 o setuaginta cuando tuvieron que encontrar palabras griegas para el hebreo usaron esta palabra eudo eudo y ahora me va saliendo mejor eudo esta palabra la usaron en diferentes momentos interesantes todos ellos sigamos la pista esta palabra por ejemplo en Génesis 24 40 y en Génesis 24 21 no lo busquéis que no tenemos tiempo Génesis 24 21 y Génesis 24 40 es el momento en el que Abraham manda a su siervo para buscarle esposa a Isaac y dice no cojas no tomas no tomes esposa para mi hijo Isaac de las cananeas ve y tómalas de mi parentela entonces hablan todo el rato y que Dios te prospere en el viaje y los 70 usan la palabra eudo que tengas un feliz viaje que puedas encontrar una esposa que prospere tu viaje que te vaya bien y efectivamente volvió o no volvió eliezer con con una preciosa esposa con Rebeca para Isaac si o no entonces fue prosperado ¿a que sí? este es el principio este es el principio cuando haces las cosas según los principios del reino de Dios te va a ir bien va a ser prosperado porque lo que Abraham estaba deseando para Isaac es tan profético que ese matrimonio representa a Cristo y la iglesia Isaac Cristo y Rebeca la iglesia la forma en la que se unieron es es todo un prototipo de cómo deben unirse un hombre y una mujer o sea olvídate tío joven decir bueno yo me ligo una chati me ligo una guapetona que ya la convertiré así como en plan Superman y me va a ir bien y empiezas a hacer todo mal y esperas que te va bien que te vaya bien sino que si tú andas en los principios del reino de Dios Eudó Dios te podrá prosperar tendrás un alma en feliz viaje y si no tendrás un alma un problema ya verás con la chati un problema cuando tú quieras avanzar y ella sea como un peso muerto que no te acompaña en el viaje si uno puede decir aleluya y diga ay y así en todas las cosas tú sigas ¿cuántos quieren prosperar? en la familia en las relaciones en los negocios en la economía en todo anda busca siempre el orden de Dios los principios del reino de Dios cómo hacer las cosas bien y dormirás a gusto y sentirás que tu alma está en un buen viaje porque Dios va a respaldar lo que está hecho según su orden y según sus principios Amén Aleluya Gloria a Dios sigamos con esta palabrita en el Antiguo Testamento la otra vez que aparece es en Isaías 55.11 si que toma la nota y luego lo estudia si quieres Isaías 55.11 mi palabra no volverá a mí vacía sino que será prosperada en aquello para lo cual yo la envío o dicho de otra forma la palabra de Dios puede la palabra de Dios convierte la palabra de Dios cambia la palabra de Dios sana la palabra de Dios es prosperada la palabra de Dios nos hace tener un feliz viaje Gloria a Dios por eso le dice y ahí viene otro Josué 1.8 cuida de hacer todo lo que está escrito en este libro para que seas prosperado y todo te vaya bien si Dios prospera es su palabra en la medida en la que yo vivo cerca de la palabra seré prosperado en la medida en la que yo vivo la palabra entonces voy a experimentar el poder de Dios la salud de Dios y un feliz viaje ¡ah! ¡Gloria a Dios! otra Proverbios 28.13 ¿quiere proyectarme esto? Proverbios 28.13 a ver que dice el que encubre sus pecados no eudo los 70 usaron esa palabra no prosperará no vas a tener un feliz viaje no te va a ir bien encubriendo el pecado el pecado y felicidad son antagónicos no vas a prosperar con una vida donde vas dejando tus sapos y tus culebras por ahí hay que entrar hay que meter luz meter limpieza meter oxígeno la santidad de Dios el problema no es el pecado es encubrir el pecado porque si pecamos abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Él nos perdona nos limpia de todo pecado y si alguno es débil yo también pero el Espíritu Santo nos va a dar las fortalezas para vencer el pecado y si tú luchas contra el pecado nunca vas a estar solo porque habrá otros santos que te ayudarán a vencer el pecado el problema nunca es el pecado es encubrir el pecado el que encubre sus pecados no tendrá un feliz viaje más el que los confise y se aparta alcanzará misericordia ¿cuántos quieren tener una vida próspera? amén un alma en feliz viaje santidad el pecado es el enemigo fuera fuera de mi vida todo lo que no agrada a Dios no está en el orden de Dios fuera de mi vida no lo voy a encubrir si está voy a buscar al Señor que me perdone voy a buscar ayuda para ser libre porque solo así voy a tener mi alma en feliz viaje cuando yo vine a Cristo vine atado por el pecado y por lo tanto deprimido triste lo que decíamos antes se secaba mi vigor un joven y me sentía viejo pero que felicidad es vivir en paz con Dios en paz con uno mismo y en paz con el prójimo ¿a que si? amén eso es este está esto no lo vamos a buscar es una cita que está en segunda de crónicas 13-12 segunda de crónicas 13-12 en el antiguo testamento que dice vosotros no vais dice Abías vosotros no podéis prosperar porque habéis dejado de adorar a Dios pero Dios no va a dar la victoria Dios está con nosotros porque nosotros seguimos sacrificándole por la mañana y por la tarde y los sacerdotes ministran delante de Dios y cuidamos el altar o sea y así fue venció el remanente de Israel que era fiel proyectame segunda de crónicas 13-12 dice y aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros o hijos de Israel no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres porque no prosperaréis fue una guerra civil y los de juda mantenían la adoración y los de Israel la habían perdido entonces está diciendo el rey está diciendo Abías no vais a prosperar porque os estáis levantando contra el mismo Dios la prosperidad de nuestra alma está ligada a nuestra adoración esto es un principio dime como como está tu altar y te diré como está tu corazón dime como está tu devoción tu adoración y te diré como de próspera está tu vida cuando cuidamos nuestra intimidad nuestra vida de oración nuestra vida con la palabra el congregarnos cuando cuidamos el altar cuando somos gente que vive una vida de adoración es que Dios nos prospera él pelea con nosotros vemos su victoria vemos que nuestra alma está en un feliz viaje porque el viaje de los cristianos es un viaje de alabanza es un viaje de adoración aleluya amén gloria a Dios esta palabra está ahora llena el nuevo testamento en dos lugares para que lo sepas romanos 1 9 y 10 y 1 corintios 16 1 corintios 16 dice que cada uno aparte los domingos conforme ha prosperado aparte su ofrenda prosperado conforme le haya ido bien que aparte su ofrenda y Pablo rogaba en romanos 1 10 proyectame romanos 1 9 y 10 por favor porque testigo me es Dios a quien sigo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros que Dios me dé un viaje feliz para ir a vosotros que Dios me permita ir a vosotros que Dios me permita cumplir el propósito entre vosotros entonces yo le pregunté al Señor ¿cómo podemos tener un feliz viaje? ¿qué ingredientes componen un feliz viaje? uno el destino ¿qué he dicho? destino dos el camino ¿qué he dicho? camino tres la compañía cuatro los sucesos y cinco las paradas ¿cómo dices? entonces para tener un buen viaje tienes que tener un buen destino ¿o no? eso es como un pastor que fue a visitar a un granjero y entonces dice el pastor iban los dos andando charlando tan agustico y entonces hay un momento en el que el pastor dice vamos por este camino un camino empinado y con piedra no eso dice el granjero vamos por este camino era un camino así empinado y con piedra y el pastor dice pero hombre mira este otro camino era un camino que descendía bordeado de árboles un camino que parecía mucho más verde y precioso y dice pastor no le va a gustar ese camino dice ¿por qué no? dice porque termina en el fango en el lodazal ese camino lo hacen mis cerdos yo les dejo les abro y se van corriendo 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 y se pegan unos revolcones en el barro entonces ese camino el final no le va a gustar dice no, no, no es el camino de los cerdos mejor este otro pastor que yo sé que donde termina y tiene unas vistas precieras entonces para un buen para un buen viaje tengamos un buen destino ¿a que sí? un buen camino influye una buena compañía lo que nos pasa los sucesos o eventos que nos pasan en el viaje y las paradas que vamos haciendo todos las vacaciones piensa en las vacaciones pues el viaje las paradicas los sucesos los eventos y nosotros los hijos de Dios ¿somos almas en feliz viaje? pensemos el destino el destino es el cielo ya hermanos ya solo por el destino nuestro viaje es un feliz viaje de hecho es el único feliz viaje porque vamos al hogar vamos a la patria celestial ¿os acordáis el peregrino de Juan Bunyan? cuantas penurias en el camino y es verdad los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos si te has enrolado en el ejército en las filas de Cristo esto es una batalla es una guerra que nadie te te cante milongas esto es para valientes esto esto va a requerir de ti coraje y determinación porque van van a haber oposición malentendidos persecución el enemigo se te pone en contra tribulación aflicciones que pasamos todos los justos eso es para todos pero los padecimientos de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera aleluya después de que Pablo es apedreado en listra porque había hecho su recorrido con las iglesias de Galacia terminó reuniéndose con los hermanos y le dijo hermano que duro ha sido esto lo apedrearon y dice que los discípulos lo recogieron muerto y se pusieron alrededor de él se tomaron de las manos y oraron por él y Dios lo levantó que muchos piensan que en ese momento fue cuando Dios lo tra... fue como una resurrección de Pablo y que fue el momento que Dios lo llevó al paraíso y le mostró cosas inefables entonces hermano al poco Pablo se junta con ellos yo me imagino a Pablo que todavía tenía abolladuras en el chasis quizás todavía el ojo hinchado le faltaba un diente alguna pedra por ahí yo no sé y que Pablo les dijo esto que habéis vivid que habéis visto esto no es la excepción es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios pero que reino pero que coronas pero que recompensa pero que morada nos espera en el cielo los padecimientos de este tiempo presente no se compararán con la gloria venidera con esta esperanza los cristianos iban a los leones con esta esperanza los cristianos no temían a los césares con esta esperanza hoy en día los hermanos de la iglesia perseguida se hacen de Cristo aunque saben que eso les puede suponer perder la patria ser expatriados perder el trabajo perder la familia y finalmente la vida todavía en gente muy convencida del hinduismo y aún en los Estados Unidos cuando un familiar se convierte a Cristo hacen el funeral el funeral y para ellos ha muerto esa hija ese hijo ese nieto ese familiar hacen el funeral queman un muñeco que representa y para ellos ha muerto que duro aún en los Estados Unidos pero por qué porque el Señor también lo tuvo difícil en el camino pero al final venció y está sentado a la vista del Padre dice al que venciere yo le daré un trono también conmigo aquí con el Padre sed fieles hasta la muerte hay un destino aleluya nada puede cambiar esta victoria final que lo diga bien el diablo nada puede cambiar la esperanza de los cristianos el destino que nos aguarda gloria a Dios gloria a Dios el camino ahora hablemos del camino para un feliz viaje un feliz camino debemos aprender a disfrutar el camino sería una pena que teniendo un gran destino estropeemos el camino que lleguemos al cielo que veamos la gloria de Dios que estemos allí delante del Señor y el Señor nos diga ¿sabes que podías ya haber tenido un adelanto de todo esto en la tierra? ¿sabes que el plan no fue nunca fue el plan que tu alma esté en un pésimo viaje? deseo que seas prosperado en tu alma es deseo que tu alma tenga un feliz viaje y que tenga buena salud y que te vaya bien entonces imagínate que llegando al destino llegando al cielo el Señor nos pinte el cuadro nos pase la película de lo que podía haber sido nuestro viaje y lo que realmente fue o finalmente fue hijo no aprendiste a andar en el camino que yo tenía preparado para ti yo tenía un caminico te casaste con quien quisiste trabajaste donde quisiste viviste donde quisiste viviste para ti te perdiste las mejores reuniones momentos gloriosos en mi presencia tantas cosas que eran parte del camino si el camino no es fácil el camino tiene luchas tiene eventos adversos o sea sucesos que son contrarios pero debes aprender a disfrutar el camino andando en obediencia Jesucristo es el camino la verdad y la vida entonces el alma en feliz viaje tiene que también tener me encanta cuando tú lees un buen libro te has dado cuenta la evolución del personaje normalmente los libros que son interesantes tú vas viendo la evolución del personaje y que de repente el personaje a veces es una involución cuando son villanos a lo mejor empiezan bien y poco a poco como el Gollum cada vez más se estropean pero siguiendo con el viaje por ejemplo de cuando tú ves a Sam en el Frodo y Sam el señor de los anillos ¿alguien me sigue? cultura popular ¿vale? cuando tú ves a Sam como empieza y tú dices es un un hobby yo no apuesto un chavo por él todavía por los elfos que bueno sabes por el rey y y toda la peña pero por Frodo y por Sam pero tú ves al final al final del viaje Sam es el gran héroe ¿o no? Sam es el escudero nadie señores y señores si no lo habéis visto pues lo leéis ah bien bien ahí bueno la evolución del personaje aún en la Biblia tú ves la evolución del personaje por ejemplo Jacob dice Jacob ponme Génesis 47 8 y 9 ahora vas a ver el resumen de la vida de Jacob esto no sé si lo vas a querer comprar el mensaje de hoy Génesis 47 8 y 9 y dijo Faraón a Jacob ¿cuántos son los días de los años de tu vida? y Jacob respondió a Faraón los días de los años de mi peregrinación él entendía que era un viaje una peregrinación son 130 años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres que los días de su peregrinación dice Jacob pocos y malos piensa en Jacob madre mía que dura su vida le sacaron cana a los hijos ¿se acuerdan cuando vinieron con la ropa manchada de sangre de José? se lo ha comido una fiera un disgusto detrás de otro cuando Judá y Simeón le dicen a todo ese pueblo que se circunciden sí, sí os vamos a dar a nuestra hermana pero circuncidados y luego agarran espadas y los masacran y dice Jacob no entrará mi alma en vuestro consejo sanguinarios en vuestra furia dejar 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 caballos hoy se me traba la luenga eh ya hay que ver agua tiene que tiene que fluir aleluya pero esto esto es para irnos porque al fin y al cabo el título es un alma en feliz viaje tiene esos mensajes felices ¿no? pero pregunta o sea llegamos a la conclusión que la vida de Jacob para el que la quiera entre los problemas que se buscó y lo que le dieron sus hijos sus mujeres etc pero la pregunta es ¿tuve la evolución del personaje si o no? el Jacob usurpador y engañador del principio no es el Israel que luchó con Dios y con los hombres y venció que dijo no te soltaré hasta que no me bendigas que acabó sus días viendo a José vivo y a los nietos y bendiciendo en sus piernas o sea al final fue un alma en feliz viaje porque a pesar de todas las cosas en verdad progresó prosperó cambió y eso es lo que tú tienes que ver decir oye de verdad que hemos tenido de todo en esta ensalada que se llama la vida humana cosas más duras menos duras más dulces más amargas pero no soy el mismo de hace unos años he evolucionado he cambiado hay un escritor esto lo conté una vez que que hace un cuento diciendo que él va a una ciudad y se encuentra con su yo de hace siete años un escritor italiano que se convirtió también en y entonces de repente va a una fuente y dice ¡oh! y se encuentra con él mismo pero con su yo de hace siete años y pasan un día juntos ¿saben lo que acabo haciendo? lo ahogó en la fuente lo ahogó en la fuente y cuando yo lo leí yo me identifico porque yo al Juan Carlos de hace algunos años lo hubiese estrangulado hoy porque no somos los mismos tiene que evolucionar el personaje tiene que haber un avance tiene que haber un progreso dice Pablo ¿acaso habéis padecido tantas cosas en vano? ¿qué quiere decir? no he aprendido nada o sea si habéis padecido por lo menos que os sirva de algo que os haga madurar la expresión que a mí me gusta tanto ha merecido la pena o sea la pena te la llevaste la pena pero ha merecido algo o sea has sacado algo de esa pena has sacado alguna enseñanza o no ha merecido la pena la enfermedad que pasaste ha merecido la pena que estuviste al borde del divorcio ha merecido la pena que te equivocaste y el Señor te perdonó te arrepentiste pero ha aprendido la lección ha merecido la pena o sea ha sido en vano lo que ha vivido porque en última instancia la prosperidad que el Señor quiere es que te parezca más a Cristo y que se cumpla el propósito de Dios en ti y eso es lo más importante aleluya amén la compañía porque estamos diciendo ¿cómo tener un feliz viaje? ¿estáis cansados ya? ya estoy terminando el destino di conmigo el destino di conmigo el camino el camino he hablado un poquito de los sucesos ¿verdad? como Jacob la compañía la compañía que importante es con quien haces el viaje una vez hicimos un viaje y se nos culó por ahí alguien que nos dio el viaje porque hay veces que tú no eliges la compañía ¿no? claro hay compañías que tú las eliges y dices bueno con este voy a hacer las vacaciones pero hay otras compañías tú no eliges al padre a los hermanos muchas veces a la gente de la iglesia tú no no la elegirías para el viaje pero Dios te los eligió te los puso allí algo Dios te va a tratar a ti a ellos a través de esa compañía pero hermano esa compañía no voy a decir si era un hombre o una mujer esa compañía nos estaba dando el viaje hasta que llegó un momento que hablábamos Vanessa y yo metíos en el cuarto para que no nos escuchara o nos enfocamos en Cristo en pasarlo bien y en vez de este sitio tan precioso o como sigamos pendientes de esta compañía vamos a volver del viaje que nos ha costado una pasta vamos a volver del viaje diciendo menuda menuda vacaciones ¿eh? dice si quieres conocer a alguien haz con él un viaje decía Mark Twain si quieres conocer a alguien haz un viaje o con ella y hay gente encantadora dice oye que persona tan encantadora y hay otra gente que dice Dios mío paciencia y un carro para llevarla ¿no? dame paciencia señor pero al final fue un buen viaje porque no nos enfocamos en la mala compañía sino en la buena compañía porque Cristo va contigo en el viaje y eso es un ejercicio que hay que hacer hay que ser intencionales amén que no nos pase como los discípulos de Maús que se vinieron a dar cuenta de quien iba con ellos en el viaje ya en el destino que no nos pase nosotros que ya en el cielo partiendo el pan en ese momento de la boda del cordero nos demos cuenta que Cristo tan precioso que Cristo tan glorioso y pensar que Él venía conmigo en el viaje y yo no disfruté su compañía ahora yo también tengo el deber de ser realista hay gente que mejor no te la lleves en tu viaje hay gente que la tiene que soportar sin más remedio pero hay otra gente que llega un momento que dice ¿sabes qué? que Dios te bendiga en tu viaje pero yo no quiero viajar a tu lado ¿sí? no, no el amor hay que andar la segunda milla pero la tercera no ni la cuarta ni la quinta quiero decir es verdad hay gente que tú dices oye mira me está dando esta persona me está dando a mí yo no soy Dios ni el Espíritu Santo me está dando el viaje un marido maltratador lo tengo que aguantar hasta que me mate ¿no? pues claro que no mándalo a Freire Monas allí con su madre y si cambia entonces ya pensamos en hacer el viaje juntos amén o gente que dice wow después de cuatro puñales clavados ya me parece que me voy a pensar llevármelo en el viaje y hay personas que hacen su viaje pero tú no tienes por qué llevarlas en el tuyo que a veces son directamente malas compañías malas influencias y en otros casos le dice mira que consejo tan bonito de Filipenses cuatro, dos y tres me lo proyectas querida Filipenses cuatro y siete o vais a quedan muertos hermanos hablando figuradamente mira aquí hay dos hermanas que tenían problemas una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Sintike no sé si te gusta para ponerle eso a tu nieto a tu hijo Evodia y Sintike ahora escúchame esto ¿saben lo que significa Evodia? Evodia significa feliz viaje y ¿saben lo que significa Sintike? feliz evento pero ninguna hacía honor a su nombre porque la una no estaba teniendo un feliz viaje y la otra no estaba teniendo un feliz evento dice Filipenses cuatro dos y tres ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida con elegancia Pablo lo que está diciendo es que Evodia y Sintike no se ponían de acuerdo en el Señor les costaba encontrar unanimidad si le preguntamos a Evodia Evodia diría de Sintike me está dando un mal viaje si le preguntabas a Sintike Sintike diría me está dando un mal evento pero dice que aprendan a convivir a poner y dice aquí está la figura de la mediación ayúdales ayúdales compañero le dice Pablo a Sísigo piensa mucho que era Sísigo al receptor ayúdales a que se pongan de acuerdo en el Señor haz de mediador entre ellas porque fueron mis colaboradores son dos grandes mujeres pero les cuesta la una canta en re y la otra canta en la entonces ayúdales a que armonicen para que tengan un feliz viaje y un buen evento cuando estén juntas y entonces nosotros debemos aprender también el arte de convivir de convivir incluso como esposo pues yo le digo a Vanessa Vanessa si ya la vida dura de por sí para que no vamos a amargar en uno al otro el viaje si ya la vida dura de por sí por lo menos hagamos juntos un buen viaje aprendamos a convivir aprendamos a amarnos a respetarnos y si no sabemos pidamosle ayuda a alguien que haga la figura de mediador yo no puedo entender eso cuando hay problemas en las relaciones y no buscamos ayuda y queremos seguir mal no entiendo eso no sé si es que algunos quieren que su vida sea un melodrama yo prefiero en todo caso una tragicomedia claro no porque ya la tragedia está ahí pero por lo menos con un poquito de comedia con un poquito de alegría que nos da el Señor amén amén y por último las paradas y aquí es donde me encanta el Salmo 142 de David o sea en el viaje de vacaciones tiene que ser muy importante muy bonito el viaje en sí pero las paradas que vamos haciendo las paradas que vamos haciendo lo que vemos lo que donde nos donde nos hospedamos las paradas las paradas de este viaje nosotros estamos en un viaje pero tenemos que saber hacer buenas paradas hay paradas que tienen que ser una posada una un lugar de reposo por ejemplo cada vez que yo estoy aquí con vosotros adorando al Señor para mí es un respiro para mí es una renovación para mí es una posada es un lugar de reposar de renovar las fuerzas para seguir con mi viaje me ayuda a tener un feliz viaje amén verdad que sí aleluya hay hermanos que tú los visitas y son una buena parada tú dices oye me alentó y hay otras paradas que dices Dios mío eso es una cárcel saca mi alma de la cárcel para que te alabe cuando visitas no sé no voy a decir a nadie para no meterme con nadie pero las paradas yo he aprendido esto de David David ¿cómo sacaba David su alma de la cárcel? si nuestra vida es un tren lo que tiene que estar siempre en la locomotora es el espíritu imagínate que tuvieras un tren que le vas echando un tren de esos de vapor le vas echando carbón ¿no? el motor la locomotora tiene que ser el espíritu tienes que alimentar el espíritu echarle carbón alimentar el espíritu y tú ya sabes cómo alimentar el espíritu con lo de Dios alimentar el espíritu el espíritu entonces tira el vagón que viene a continuación es el alma las emociones nunca nunca pidas al alma que suba la cuesta de la vida alimenta el espíritu es lo que va a la cabeza luego va el vagón que se llama el alma luego va el vagón que se llama el cuerpo luego va el vagón que se llama el trabajo luego va el vagón que se llama la economía luego va el vagón que se llama la familia luego va el vagón que se llama otros muchos vagones en ese tren que se llama Juan Carlos o Vanessa o Arono? ¿Qué es lo que pones adelante? La locomotora. La locomotora no puede ser el cuerpo. La locomotora no pueden ser los amigos. La locomotora no puede ser el pastor. La locomotora no puede ser el alma que hoy puede tener un subidón, mañana un bajón. ¿Cómo sacas el alma de la cárcel? El espíritu. Alimenta al espíritu. Cuando tú alimentas el espíritu, eso te da fuerza para el cuerpo. Eso te da fuerza para el ánimo, para el alma. Eso es lo que... Esa es la fuerza de mi vida. A veces hago bien el ruido. Y más palas, y más palas. Ahora, ahora. Y todo nos pasa que hay momentos que sentimos el alma en la cárcel. En vez del alma en un feliz viaje. Pero, ¿cómo sacas el alma de la cárcel? ¿Cómo vuelves a poner el alma en un feliz viaje? Lo que tiene que... Siempre es el espíritu lo que va a la cabeza. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amén. Eso funciona. Eso funciona. Qué hermoso. Dios es maravilloso. Amén. En el camino vamos a encontrar dificultades. Pero, ¿no es lo mismo plantearlo en el espíritu que plantearlo en el alma, en las emociones? No es lo mismo. Cuando lo enfrentas todo en el espíritu. Estaba hablando ahora con Edison. El hermano Edison estaba reunido ahí con él en el despacho. Y me dice, mira, ¿sabes? Cuando yo era joven, lo que me ayudó, lo que me impactó a mí, lo que me ayudó a mí a afianzarme en el Señor. Dice, nosotros hacíamos viajes misioneros llevando la película a Jesús. Proyectaban la película a Jesús. Y una vez fuimos a Guayaquil, a una de las calles más peligrosas de Guayaquil. Sí, sí, en Ecuador. En una de las calles, dice, en ese momento, hace unos años de esto, en ese momento, en esa calle de Guayaquil te quitaban la vida por nada, por un reloj, por una tontería, te acuchillaban y te quitaban la vida. Pero allí no te dejabas el bus o el colectivo, el transporte, no te dejabas allí. Y un hermano tenía que venir a buscarnos y ese hermano nunca llegó. Y nosotros íbamos cargados con los altavoces, el proyector, los libros y un montón de cosas que no las podían robar. dice, imagínate el viaje. Imagínate esa calle de Guayaquil cuando nosotros dijimos, ¿y ahora qué hacemos? En el nombre del Señor, vamos para allá. Dice, anduvimos, era una calle larga, anduvimos, me parece que me ha dicho una hora, dos horas, un montón de trechos, anduvimos. y entonces el hermano finalmente llega en un camioncito y cuando llega, eran cuatro, y cuando llega y se baja del camión y los mira y dice, ¿dónde están los otros? Y dice Edison, ¿qué otro? Edison tenía 19 años, eran jóvenes. Dice, ¿qué otro? Dice, dice, mira, esta calle larga, hace rato que os estoy viendo y yo calculaba que erais unos 70, 80, un grupo de 70, 80, los que veníais y ahora me acerco y sois cuatro. ¿Dónde están los otros? Dice, siempre hemos sido cuatro. Dice, yo veía que erais una multitud de 70, de 80 personas y se postraron los cuatro y el que llegó tarde, el que llegó tarde se arrepintió y los otros cuatro alabaron al Señor. ¿Entiende? ¡Wow! Dice Edison, yo comprendí que el Señor puso ángeles a caminar por la calle más peligrosa de Guayaquil a caminar con nosotros porque no vamos solos en este camino de la vida. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos con Cristo! Díganme, soy un alma en feliz viaje. Para que haya un feliz viaje tiene que haber un buen destino ¿lo hay o no lo hay? ¡Sí! ¡Amén! Un buen camino ¿Una buena compañía? ¡Mire tu santo! Tenemos una buena compañía pero también hemos de aprender a convivir y a hacer que seamos buena compañía. Los sucesos del viaje. Los sucesos. sigo con mi lengua los sucesos del viaje van a ser buenos, malos pero que no nos pase como los discípulos de Maús que abramos los ojos para que veamos el que va con nosotros. Los sucesos. Pero los hijos de Dios sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Los hijos de Dios siempre estamos buscando ¿qué querrá hacer el Señor con esto que parece malo? Mira lo que va a pasar a mí hoy. Estábamos en el programa la una menos cuarto y yo empiezo y yo estaba allí estábamos en el programa de esta mañana y yo estaba sudando la cabeza el cuello unos síntomas y yo digo uy estos síntomas ya los conozco yo y me tomo la glucosa y la tenía en 200 y con la señal así para arriba cuando yo había desayunado lo mismo que siempre una tostadica mi café mi café ¿eh? mi café ya chiva Vanessa que ha tomado más de uno ayer no, no ayer ayer fue ayer volví a Alicante y me tomé más de uno si lo confieso pero hoy el desayuno es siempre todos los días y estaba en 200 digo yo no puedo seguir aquí porque estaba me encontraba mal y me he puesto a andar por aquí por la iglesia me ha hecho un té de canela pero yo estaba diciendo señor tú tienes un propósito he dejado a ellos haciendo la tele y la radio pero tú tienes un propósito tú tienes un propósito y en esto que han venido unos hermanos y me cuentan que su hijo tiene un hijo adolescente y su hijo adolescente ¿dónde está? dice está en el coche no quiere bajar porque no quiere ver a nadie porque está está teniendo ansiedad y está teniendo su crisis y está pasando un tiempo muy malo y he sentido ahí está el propósito digo traerlo que voy a hablar con él y he estado ministrándole una hora y pico y el muchacho no te creas que estaba viviendo el corazón recibiendo he orado por él y cuando me he vuelto a tomar el azúcar 120 perfectamente y le digo yo le digo mira como Dios te ama digo ¿tú sientes que no es importante? ¿tú sabes que es importante? le digo mira ¿cuánta gente puede que está viendo y escuchando la televisión? y yo sé que estar yo ahí es una bendición porque esto es como en las fiestas cuando somos somos mejor no lo pasamos claro Dios es capaz de sacarme a mí del directo cuando hay muchas personas que pueden estar escuchando y estamos en algo importante solo para estar sentado aquí contigo porque tú eres muy importante para él aleluya yo lo creo Dios es capaz de de mandarte al hospital y que de repente te de un cólico te de un dolor que tú dices le hablas a alguien y se te va sin pastillas y nada de repente ya se ha ido y te dicen gases y dicen gases no han sido porque no han salido ¿qué era esto? esto es que Dios dentro del viaje había un propósito había una paradita allí había algo aún los ataques del diablo Dios los torna para bien porque él va con nosotros en el camino aleluya amén ponte en pie vamos a orar Padre gracias te damos por tu palabra y porque tú deseas que se te damos